Yo soy el Molusco de Puerto Rico, tú estás en Molusco TV, gracias por estar ahí conectado conmigo, ok, son miles y miles de personas que se comenzan a conectar aquí en mi canal de YouTube, bien importante siempre te digo uno que me sigan en mi cuenta de Instagram, yo soy Molusco en mi cuenta de Instagram, yo soy Molusco en mi cuenta de Instagram, en la que está verificada, búscala, ahí está, yo soy Molusco y que le deje la campanita aquí en mi canal de YouTube, Molusco TV, dale a la campanita, regístrate para que te saquen la notificación cuando llegue todo mi contenido, Molusco TV, campanita, comparte este contenido, esa es la que hay, gracias por estar conmigo, vamos rumbo a los 700 mil suscriptores. Llega un tema, antes de, tengo que hacer una introducción antes de presentar al caballero que vamos a estar entrevistando en breve, yo adelanto que yo no pedí esto, todo esto llegó de la manera más orgánica, por usar una palabra que, fíjate, la detesto, la palabra orgánica la detesto, porque aquí cogen algo de moda y todo el mundo lo utiliza, pero de la manera más natural posible. Todo el mundo sabe cómo esta entrevista que voy a, que va a ocurrir a continuación llegó hacia mí. Ha sido una semana de mucho, de leer, de ver documentales, para estar ready, de leerlos bastante ustedes, para las preguntas de ustedes también anotarlas. Creo que no todas las preguntas van a ser dichas aquí dentro de este podcast, solamente tengo una hora para hacer esta entrevista. Tengo que admitir que es un gran reto, es un gran reto, pero nada, yo siempre he aceptado los retos y estoy ready para meterle mano a este. Quiero conectarlo desde Argentina, entiendo que está ubicado ahora mismo, el hijo de Pablo Escobar. Juan Pablo Escobar se conecta conmigo aquí en Molusco TV y le doy las buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás, hermano? Un placer estar acá contigo. ¿Cómo va todo, Molusco? Bueno, sumamente bien. En mi vida yo arranqué este proyecto de mi canal de YouTube y en mi vida esperé cuatro, cinco, seis meses después, tener la oportunidad de entrevistar una figura como tú, una figura sumamente famosa por tu padre. Y admito que es un gran reto tener una conversación contigo, pero yo creo que vamos a tener una gran conversación, pero estamos muy bien. ¿Cómo tú estás? Bien, hermano, y seguro que no va a ser un gran reto porque aquí estamos para ponerle buena energía y responder a tus preguntas en las de la gente. Digo que es un reto porque la historia de tu padre, que junto está contigo, porque tú sales en la serie y ahí está. Y tengo muchas preguntas en cuanto a lo de la serie. No quiero adelantar que esta entrevista no va a ser preguntas solamente de lo de la serie. Y pues nada, es una gran historia, una historia muy dolorosa. Una historia muy, muy, muy dolorosa que tú eres parte de ella. La primera pregunta que tengo es si exactamente como te exponen a ti o como te pintaban en la serie realmente es como tú eras. Al principio de la serie a ti te pintaban de una manera tranquila, de una manera serena y luego al final de la serie te pintaban que te revolucionaste, que le ibas a dar pago a la gente. Y la realidad del caso es que quiero saber si realmente eso coincide con la realidad. Pues mira hermano, las series no respetan mucho la realidad de lo que vivimos como familia y en mi caso particular, si tú analizas y viste Narcos, cada vez aparezco más joven, cada vez aparezco más chiquito. Aparezco el caso de Benjamin Button, donde estoy, pues en vez de envejecer, me hago más chiquito. Bueno, entonces imagínate. Fue una mierda la continuidad entonces ahí en esa pendeja. Imagínate, cada vez estaba más pequeño. Cuando me muestran, mientras más años de vida pasan en las series, estoy más pequeño yo. Entonces, por supuesto que no se refleja lo que yo soy como persona. Y también debo reconocer que cuando mi padre murió, tuve una reacción violenta, donde yo amenazaba a Colombia. No sabía que lo estaba haciendo en público, porque yo estaba teniendo una charla con una periodista en privado, telefónica, que después la hizo pública. Pero esas amenazas, esos cinco segundos de amenazas, terminaron convirtiéndose en 26 años de exilio, que es lo que llevo viviendo en Argentina. Y desde ese momento, hermano, pues aprendí el poder que tienen nuestras palabras, el poder de la declaración, de cómo ello puede cambiar tu destino, tu rumbo, tus decisiones, todo tu entorno. Así que bueno, fue una tremenda lección, un aprendizaje. Diez minutos después de la muerte de mi padre, pues llamé a ofrecer disculpas por esos dichos desafortunados. Y bueno, pues elegimos una actitud de paz que ha continuado hasta el día de hoy de manera ininterrumpida. Tuve la oportunidad de ver un documental. Ese documental es increíble, contesta muchas preguntas, pero no hace ser tantas preguntas. Primero, 26 años de exilio en Argentina. ¿Por qué Argentina? Hombre, esto fue una casualidad. Nosotros teníamos un acuerdo con el gobierno de Mozambique para irnos a vivir allí. Te quiero hacer muy breve resumen. Intentamos durante un año querer salir del país. Pedimos refugio en todas las embajadas que estaban en Bogotá en ese momento y nadie nos dio ayuda. También al Vaticano, a la Cruz Roja Internacional, a las Naciones Unidas. Agotamos todas las instancias antes de poder lograr una salida del país. Y la única que nos quedó fue cambiarnos legalmente la identidad porque nuestros nombres aparecían en todos los aeropuertos, no con órdenes de captura, pero sí con una orden de restricción para entradas o salidas. Entonces no nos quedó otra que modificar legalmente nuestros nombres para poder escapar de la violencia. Así fue que fuimos a Mozambique, obviamente, como parte del acuerdo con ese gobierno. Y cuando allí llegamos, hermano, eso estaba el país terminando una guerra civil de 23 años. Te imaginarás el hambre y la destrucción. Los supermercados estaban abiertos, pero no había comida. Es decir que llegamos a un país donde no había ningún futuro ni para sus habitantes y mucho menos para nosotros que estábamos recién llegados. Y ahí, en el acto, tomamos la decisión cuatro días después de que miramos si había universidades. No había dónde estudiar, no había nada. Y nuestro proyecto de vida era salir para educarnos y ser otras personas. Y allí no había nada, no había ni esperanza siquiera. Entonces, sobre la marcha tomamos la decisión de arrancar para Argentina. Así como estuvimos también en Brasil pensando quedarnos allí, pero obviamente la barrera del idioma no nos hizo tan fácil esa decisión y por eso terminamos aquí viviendo de pura casualidad nomás. ¿Con qué dinero? ¿Con qué dinero ustedes seguían viviendo? O sea, mucha gente se hace esa pregunta. Hay gente que dice que las familias de Pablo Escobar pueden vivir toda la vida con el dinero que él dejó. Hay otros que dicen que no. Yo honestamente te pregunto a ti, ¿con qué dinero? O sea, ¿ustedes se quedaron con dinero? ¿Se quedaron sin dinero? ¿Cómo vivían? Mira, nosotros cuando mi padre muere, por supuesto que habíamos heredado muchas cosas, pero hay una parte que yo escribo en uno de mis libros justamente para resolver esa pregunta, para responderla ampliamente. Ese capítulo se llama ¿Dónde está la plata? que es una pregunta que me hacen bastante seguido y que yo también me he hecho y me propuse a responder. Básicamente los carteles de la droga que ganaron esa guerra, entre comillas, ganaron, digo, porque nadie gana las guerras, todos perdemos. Nos llaman a reuniones donde nos dicen nos hemos gastado todo nuestro dinero en perseguir hasta alcanzar, a destruir la organización de tu padre y queremos recuperarlo todo, ¿no? Y si escondes una sola moneda te matamos. Así de simple. Entonces nos tocó entregar todo lo que teníamos en ese momento para salvaguardar la vida y no había ninguna garantía de que entregándolo todo pues nos iban a salvar la vida. Pero bueno, cumplieron con su palabra, nosotros entregamos todo y además las autoridades de Colombia y de Estados Unidos decomisaron el resto de bienes y lo que estaba oculto obviamente de las manos de las autoridades pues los enemigos de mi padre lo sabían porque habían sido socios y amigos en el pasado. Entonces nos tocó entregarlo todo y mi padre se gastó una enorme parte de su fortuna en una guerra brutal contra el Estado colombiano en el que lo sometió a punta de violencia, de secuestros extorsivos, de terrorismo, de amenazas contra los líderes y de muertes de políticos muy importantes. Entonces el dinero que mi padre generó si bien era una gran cantidad terminó en manos de, digamos, desperdiciado en la guerra y en manos de sus enemigos al final de la historia y del Estado colombiano como es de público conocimiento, ¿no? La gran mayoría de propiedades quedaron en sus manos, en manos del Estado y las otras en manos de los enemigos. Estamos hablando de cuánto dinero tuvieron que entregar. Mira, yo, pues es difícil dimensionarlo. Sobre mi padre se ha especulado mucho, ¿no? Depende de lo que tú leas. Hay algunos dicen que mi padre tenía mil millones, otros dicen que tres mil, otros dicen veinte mil. Es como que los números no importan y se van escribiendo así. Pero nosotros calculamos que se pudieron entregar efectivamente, no en bienes, en aeronaves, en automóviles, en todo lo que se entregó. No menos de doscientos millones de dólares. O sea que lo que lo salvó lo vi de ustedes es que entregaron este dinero a esta organización que estaba detrás de tu padre que gastó mucho dinero para poder liquidarlo. Exactamente. Entreguenme esto a cambio de sus vidas. A cambio de sus vidas. A mí me iban a matar. Es decir, a mí me dijeron que yo tenía que ir a una reunión a ver la gente del cartel de Cali y me lo dijo... Lo vi en el documental. Eso estuvo cabrón. Sí, estuvo bravo, hermano, porque pues yo tenía dieciséis años y me dicen tienes que ir a una reunión y ahí te van a matar, ¿no? Y no puede faltar. ¿Tú irías? No lo sé, hermano. Pero yo tomé la decisión de ir porque no quería seguir huyendo de los pecados de mi padre y de lo que él había hecho y dije, pues si esta es la manera de ponerle un punto final a esto, hermano. Yo ya no quiero correr más. Quiero estar tranquilo y no quiero volver a mirar atrás y si esto tiene que ser el final. Y lo entendí porque, pues, hombre, como te imaginarás, me amenazaron mucho para que fuera y siempre me negué y dije, mi propio instinto de supervivencia no me lo permite. Nadie iría consciente a una reunión donde ya sabe que lo van a matar. Y salió un hombre que yo no conocía, me toca el hombro y me dijo, oye, tú deberías ir a esa reunión, tú no estás entendiendo lo que pasa. Y yo le dije, yo sí entiendo que me quieren matar y me dice, no, no. Tú ya estás muerto. Lo que tú no entiendes es que la única manera que tienes para salvar tu vida es llegando puntual a la reunión donde te van a matar. Y ahí me hizo todo mucho sentido y le dije, pues, sabes que tienes toda la razón. Si ya estoy muerto, hermano, pues vamos para la reunión. Y me arriesgué mucho, me arriesgué porque esta gente del cártel de Cali y todos los pepes y toda la gente que estaba detrás de esa violencia, pues sus métodos no eran los más simples para matar a la gente. Entonces, me estaba exponiendo a torturas y a todo lo que puedas imaginar. Pero lo hice por eso, convencido de que quería ponerle un punto final a esa historia y que ahí terminara todo, aunque fuera con mi vida. Yo tengo 40 años y yo soy bien pendejo y yo todo me pone nervioso. Yo no, 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 obviamente mi papá no es Pablo Escobar. Me imagino que cuando tú tenías 16 años siendo el hijo de Pablo Escobar, me imagino que hay un montón de temores que ya no existían. Te criaste con una violencia. O sea, te criaste con una violencia cuando tú llegaste con el cártel de Cali 16 años que yo lo pienso y con 40 que tengo y me pone un poco nervioso. ¿Realmente estabas nervioso? ¿Estabas ready para morir? ¿Ya cómo te sentías? O sea, ¿estabas preparado para lo que viniera? Hermano, llega un punto en tu vida en el que ya te sueltas, ¿me entiendes? O sea, ya dices estoy en manos de Dios y yo me entregué a la oración y dije a él, bueno, lo que tú quieras hacer conmigo tú eres el que manda, ¿no? Y ya estás entregado, es decir, yo ya sabía que podía pasar como pasó con muchos de nuestros amigos que los metieron literalmente en las picadoras de caña de azúcar, ¿no? Te picaban en pedacitos y yo me entregué a Dios y dije, bueno, lo que sea que tú quieras y ahí fui a esa reunión. La verdad que pensé que me iban a matar y no pasó. Al final me dijeron los tres de los cuatro grandes jefes que estaban ahí, ahí estaba Miguel Rodríguez Orecuela, estaba Pacho Herrera y José Chepe Santa Cruz Londoño, eran tres de los cuatro grandes jefes y me dijeron, te vamos a dejar vivir pero te vamos a condenar a ser pobre porque nosotros sabemos que si te quedas con algún dinero después vas a venir a matarnos a nosotros y yo les dije pues y me dijeron no te puedes meter en el narcotráfico porque te lo prohibimos bueno, yo les dije no, no se preocupen yo no me voy a meter a esa porque yo sé que el narcotráfico es una maldición y vieras como les cambió la cara y sí que me querían matar cuando les dije eso y hombre como que el narcotráfico es una maldición eso no es así y me discutían yo les dije hombre señores me disculpan pero pues yo no lo puedo ver de otra manera porque el narcotráfico le quitó la vida a mi papá nos quitó la libertad a nosotros nos quitó los amigos la familia nos llenó nos trajo el dinero ese dinero nos trajo hambre nos puso literal y físicamente aguantar hambre y es una pena que esos capítulos no aparezcan en ninguna de las series porque podrías enviar un mensaje muy diferente al que están enviando las series hoy en día a la juventud y les dije me van a disculpar pero yo no puedo pensar que el narcotráfico no sea una maldición porque justamente es eso es algo que nos ha traído mucha destrucción a todo un país entonces yo no lo puedo ver de otra manera me tocó mantenerme firme a pesar de que estaban muy molestos por mi comentario pero fíjate tú que de pronto algo de razón tenía yo porque un año o dos años después de esa reunión el 50% o sea dos de ellos ya estaban muertos y los otros dos uno de ellos no había asistido a la reunión ya estaban en la cárcel y hoy siguen en la cárcel entonces ellos alegaban que no era tan malo como yo decía pero yo estoy convencido de que sí y el tiempo terminó dándome la razón wow dijiste algo bien importante y algo que las series no ponen y es que siendo multimillonarios pasaron hambre eso también sale en el documental no lo detallan mucho tampoco porque si si realmente ese documental tuviera todos los detalles de tu vida junto a tu padre realmente todavía estuviéramos viéndolo esto fue una novela gigante hay muchos detalles que seguramente y eso es lo que yo quiero llevar a esta entrevista detalles que realmente nunca has dicho o no has podido profundizar en un documental hay una cierta los documentales tienen que tener un tiempo porque si no no lo pasan por las grandes cadenas y es que específicamente HBO un documental que lleva 12 años el nombre el nombre del documental es que se me fue pecados de mi padre pecados de mi padre genial el documental está increíble no lo has visto tienen que buscar los pecados de mi de mi padre ok pasaron hambre con dinero y eso está bien cabrón eso es algo hermano que yo no voy a olvidar porque de hecho fue una de las anécdotas de las historias que terminan formándote como persona y ayudándote a tomar unas decisiones más inteligentes y más cercanas a una convivencia pacífica yo estábamos escondiéndonos con mi padre para poner a la gente en contexto en ese momento ya mi papá era el hombre más buscado del mundo literalmente ya se había escapado de la cárcel de la catedral y nosotros estábamos escondidos en algún lugar de Medellín yo no te puedo especificar dónde porque mi padre nos tapaba los ojos con trapos o con lo que fuera para que no viéramos el lugar donde nos estábamos escondiendo con él ya que si de pronto sus enemigos nos agarraban y nos torturaban pues no íbamos a saber decir dónde estaba él escondiéndose y así se protegía y nos protegía y la policía que sabía que estábamos cerca estábame rodeando por el lugar rodeó un barrio completo lo rodeó y yo estaba solo con mi padre y una familia que era la que aparentaba digamos cuidaba la casa y le daba una apariencia de normalidad a ese lugar a una pareja con un niño como de 5 o 6 años y había como 4 millones de dólares en efectivo tirados ahí en la casa no estaban ni siquiera ocultos la policía llega rodeada todo el barrio mi padre se pone a mirar así por el ojo de la puerta y este nos pide que apaguemos las luces el televisor que no hagamos ruido que hagamos la apariencia de que la casa está vacía que está abandonada y no nos podíamos ni no podíamos si ibas al baño no podías siquiera alar la cadena para para vaciarlo entonces pasaron 2 3 días y seguíamos ahí y se nos terminaron los víveres no había comida había millones de dólares sí pero no había comida hermano entonces en ese momento cuando yo dije miércoles nos vamos a morir de hambre acá con mi viejo porque no podíamos salir el policía mi papá se asomaba y el policía se lo veías así con el fusil en la espalda del policía estaba a 4 centímetros de distancia de nosotros fue un milagro que es un milagro que yo te pueda contar a ti esta historia y yo me cuestionaba y decía tengo 4 millones de dólares acá con mi papá pero me estoy muriendo de hambre no no tengo la libertad para ir a la esquina a comprar un pedazo de pan y una botella de agua y dije para qué miércoles quiero yo un dinero así si no lo puedo disfrutar si no me sirve para nada entonces esas lecciones me han quedado de por vida marcadas y las utilizo justamente para mostrarle a los chicos a los jóvenes que no hay ningún propósito noble detrás de una carrera criminal como la que eligió mi papá y que te puede llegar a hacer vivir momentos como eso se supone que ese dinero estaba ahí para quitarte el hambre pero nos trajo hambre hermano se supone que estaba ahí para sacarte de un montón de problemas y nos trajo todos los problemas entonces ¿cuál es el sentido de mantenerse enferrado a ese dinero si te va a traer tantas desgracias? Tú nunca le llegaste a decir a tu papá que no querías esa vida ustedes nunca se sentaron a hablar con tu papá incluso tu mamá tu mamá que está todo el mundo sabe quién es está tú no sabes públicamente quién es nunca tu mamá tuvo la oportunidad también de sentarse con él en una reunión en una familia y decirle mira esto te está saliendo de control o él simplemente no escuchaba también que decía tu mamá cuando tuviste que ir a lo del cartel de Cali o sea ¿qué te dijo tu mamá? o sea las posturas de tu mamá ¿qué tu mamá decía? o simplemente ella hacía lo que lo que tu papá quería que hicieran mira primero contarte varias cosas mi madre yo la llamo a ella mi gran maestra del perdón ella es la que me ha enseñado todos estos valores humanos de que es posible perdonar de que es posible reconciliarse de que es posible buscar la paz y ella fue una de las grandes críticas en vida de mi padre y de ahí aprendí yo no fue una fueron muchas conversaciones que tuvimos con mi papá si tú revisas incluso las grabaciones de cuando mi padre se entrega a la cárcel de la catedral pues él le dedica su entrega a su hijo pacifista de 14 años ese era yo lo único que dentro de toda esa cantidad dentro de ese combo de personas que estaba aplaudiéndole a él por su violencia y que se beneficiaba económicamente de esa violencia yo le decía papá no pongan más bombas y él me decía a ti se te olvida que la primera bomba que te pusieron fue a ti a tu hermanita a tu mamá yo lo único que estoy haciendo es respondiendo porque casi me matan a mi familia yo no me inventé el narcoterrorismo bueno entonces él tenía pues un montón de excusas para la violencia y yo le decía papá mira a mí el hecho de que me hayan puesto una bomba pues yo no me da derecho a salirle a poner bombas a nadie y siempre queríamos invitarlo a buscar una solución porque porque cada vez la violencia se acrecentaba era mucho mayor venía de parte del estado de sus enemigos de sus amigos de todas partes traiciones por todos lados entonces yo le decía trata de buscar una solución hombre o sea para dónde vamos o sea dónde vas a llevar esta familia dónde vas a llevar el país con la violencia que estás ejerciendo y creo que fue la única vez que nos habrá escuchado porque después de eso pues propició su entrega a la justicia con obviamente con mucha violencia en el medio y logró cambiar la constitución de nuestro país para garantizar la no extradición de nacionales forzó al gobierno a que publicara varios decretos que casi eran un traje a medida para facilitar su rendición se construyó su propia cárcel y se entregó voluntariamente entonces ingenuamente pensábamos que todo terminaría ahí que mi padre yo pensaba que él iba a aprovechar esa única oportunidad que le dio el estado colombiano para pagar su deuda con la sociedad y yo ingenuamente creí que el hombre iba a permanecer ahí durante muchos años que yo le iba a poder visitar y saludarlo que antes era tan difícil por la clandestinidad pero hombre desaprovechó esa oportunidad dio la orden de asesinar a algunos de sus socios ahí adentro que lo habían traicionado y finalmente pues el gobierno lo quiso trasladar para tomar control de la cárcel y de la situación y de él pero era un hombre que no no respetaba la ley que no no conocía los límites es que cualquiera que se interpusiera en su camino se lo llevaba por delante es bien complicado amar a una persona así pero era tu papá y tú lo dices dentro del documental ustedes no me pueden pedir a mí que yo no ame a mi papá que yo no que no me duela el hecho de que murió con todo lo malo que hizo a un país y a un montón de personas es como una mezcla de emociones porque me estás diciendo me estás describiendo a tu papá me estás describiendo a tu papá que no tenía piedad por nadie todo el que se pusiera en su camino te voy a liquidar te voy a explotar voy a explotar aviones o sea te voy a explotar no tenía límites no tenía límites pero era tu papá o sea tú lo amabas y es una gran contradicción hermano porque y es algo es algo con lo que yo tengo que convivir y tengo que aceptar a los que son críticos muy negativos frente a mi padre tienen razón y a los que hablan algunas cosas sobre él diferentes también ¿no? entonces el amor no me quita a mí el conocimiento de la violencia que mi padre generó a un país y de la destrucción que le dejó y del daño que le causó a tantas familias y por eso de alguna manera asumí la responsabilidad moral que me corresponde ¿quién otro lo iba a asumir? no conozco quién y siento que era lo que yo debía hacer ¿no? de acercarme con el mayor respeto con la mayor humildad que yo pudiera encontrar a todas las víctimas de él a pedirles perdón por el daño que sufrieron y hemos llevado adelante gracias al documental que fue digamos el primer paso un proceso de reconciliación y de paz en Colombia muy bonito muy poderoso que nos ha acercado a víctimas de mi padre al día de hoy a más de 150 familias directas que han sido afectadas por la violencia de mi papá pues hemos tenido procesos de paz y de reconciliación y gracias a Dios tengo la felicidad de poderte decir que tenemos tenido una tasa de éxito del 100% en esos procesos de paz y de reconciliación cuando nosotros invitamos al perdón no es al olvido hermano no pretendemos que se olvide esta historia al contrario hay que reconstruir su memoria para que no se vuelva a repetir y el perdón tiene que ver más con la sanación con evitar que se perpetúe en ti ese odio y ese dolor que te ha generado el victimario tiene que ver con eso con sanar y con darnos la oportunidad la segunda oportunidad como sociedad de poder salir adelante de perdonar de entender la memoria y dejarla bien escrita para que no se olvide para invitar a los otros a la no repetición es bien complicado porque hoy lo que tú avalas y lo que tú vendes es todo lo contrario a lo que te enseñaron a hacer en lo que tú veías voy en contravía hermano de todos los valores o antivalores realmente y me han amenazado por eso eso es lo más loco porque a mí han amenazado de muerte porque yo no me convertí en Pablo Escobar 2.0 puedes creer eso una locura una locura pensaban que tú querías querían que tú fueras un Pablo Escobar 2 que vengaran la muerte de tu padre y que te quedaras dueño de me imagino que del cartel de Medellín y empezaran a construirlo de cero y yo no quiero eso ni para mí ni para nadie hermano o sea no se lo deseo a nadie yo renuncié a todo ese poder a toda esa fortuna a toda esa fama mal muy mala vida por supuesto he querido reinventarme como persona me he dedicado a estudiar soy un profesional soy arquitecto soy un diseñador industrial un conferencista internacional un escritor he querido reinventar mi vida tomar un camino diferente y te voy a decir algo hermano mi papá fue en gran parte inspirador de este cambio y mira que contradicción de nuevo este mi papá nunca quiso que yo siguiera sus pasos mi papá nunca me dijo mira yo quiero que crezcas y cuando crezcas te hagas cargo de todo lo que yo he construido nunca me dijo semejante cosa al contrario me decía hijo tú tienes que estudiar tú tienes que salir adelante por tus propios medios yo te puedo pagar tus estudios yo no tuve quien pagar a los míos por eso elegí la vida que elegí y si tú quieres ser un médico yo te voy a regalar el mejor hospital de Colombia o si tú quieres ser un peluquero pues yo te voy a regalar el mejor salón de belleza lo que tú quieras ser pero sea una buena persona fíjate es contradictorio porque mi padre pues se dedicaba a otras cosas se dedicaba a hacerle mucho daño mucha gente y sabía que su vida y hoy que yo soy papá tengo un hijo de 7 me doy cuenta de que claro mi papá cuando tú amas auténticamente a tu hijo pues no vas a querer para él una vida tan rodeada de violencia y de destrucción como la que te trae el narcotráfico entonces por supuesto que es válido y lógico que él me aconsejara que yo siguiera un camino totalmente diferente al que él había tomado llegaste a hacer cosas malas con tu papá tu papá muere cuando tú tenías apenas 16 años yo creo que ya después de los 10 11 años ya hemos visto jóvenes como matan gente 12 años tú llegaste a trabajar con tu papá así en esto o sea viste gente morir delante de ti qué es lo más horrible que viviste junto a tu papá mira yo creo que la violencia desde el lugar más cercano que la vivimos fue cuando nos hicieron el atentado terrorista en el edificio Mónaco en el 13 de enero de 1988 a las 5 y 13 de la mañana explotó un coche bomba un carro bomba en la puerta de nuestra casa en el edificio Mónaco hay imágenes de eso que después te puedo compartir para que la gente vea el tamaño del atentado 700 kilos de dinamita nos puso el cartel de Cali en la puerta de nuestro hogar y yo me fui a dormir con mi mamá esa noche estábamos en la misma cama y qué es lo último que tú ves cuando te vas a dormir pues normalmente es el techo de tu habitación y yo cuando me desperté hermano el techo ya no estaba yo vi el cielo alguien lo había arrancado de ahí y fue la fuerza de la explosión encontramos partes del carro bomba adentro de la habitación donde nosotros estuvimos durmiendo es un milagro que yo no tengo una cicatriz no tengo nada gracias a Dios no nos pasó nada ni a mí ni a mi hermanita ni a mi mamá que estábamos ahí éramos los únicos que estábamos ahí junto con el personal que nos acompañaba dos personas fallecieron ahí uno de los guardias que era un amigo se había acercado al momento de había visto un carro sospechoso y se acercó y en el momento que se acercó fue justo cuando explota la bomba y encontramos nada más una mano del hombre colgando de la antena parabólica o sea eso fue un desastre eso fue una cosa nosotros ni siquiera sabíamos que era un atentado porque nunca en Colombia había explotado una bomba de ese tamaño pensábamos que era un terremoto pensábamos que el edificio se había caído y que había temblado la tierra porque no escuchamos la explosión estábamos dormidos nos tomó por sorpresa completamente y eso fue justamente el día que comenzó la guerra contra el cartel de Cali mi papá se enloqueció de violencia y ordenó la explosión de más de un centenar de bombas después de ese momento porque por una hora él estuvo pensando que toda su familia había fallecido mi papá estaba en la montaña veía el valle de Medellín y veía donde estaba el edificio ubicado y vio el hongo de la explosión nosotros entre escombros logramos escapar y nosotros ahí logramos escapar y de milagro pues fuimos llegar una hora después a verlo y bueno fue un momento muy conmovedor estábamos llorando ahí nos dimos cuenta que estuvimos al borde de la muerte y un milagro nos salvó y eso fue el comienzo de una violencia que no paró más habla mucho de tu hermana y siento que tu hermana se ha mantenido como en bajo perfil no sale en el documental de hace 12 años no la hemos visto ella no habla se dice también que tu hermana aparentemente había quedado sola de un oído después de esa explosión ver si es cierto o no son muchos rumores yo prefiero ir a la raíz del rumor o sea para romper el rumor aquí con alguien que estuvo allí su hermano su hermano tu hermana obviamente está viva pero no se sabe gracias a Dios no se sabe nada de ella tienes contacto con ella es verdad que quedó sola de un oído que me puedes hablar de tu hermana mira el tema del oído es puro mito rumores de los medios mentiras de los medios que circulan por ahí que no tienen nada que ver con la realidad de hecho la persona que tiene temas y problemas en los oídos soy yo gracias a Dios te puedo escuchar bien me explicó el médico que la frecuencia de la voz humana si la puedo escuchar bien pero puede haber partes de algunas canciones que me pierda porque esas frecuencias no las escucha en mis oídos tengo una pérdida del 50 y 60% en cada oído por ese día por ese día pues yo estimo que sí hermano porque te voy a contar algo los vidrios de la ciudad fueron destruidos un kilómetro a la redonda por el tamaño de la explosión imagínate que tan fuerte pudo ser para que los vidrios se estallen pues antes de milagro que te puedo escuchar hermano entonces eso es parte del mito y yo me di cuenta hace poco tampoco es que te estoy contando de algo que pensaba que me había pasado porque como te decía como me logro comunicar bien con las personas y puedo escuchar sin problemas pues yo no me daba cuenta y como sabes tú que hay una parte de una canción que no estás pudiendo escuchar el médico me dijo pues mira no vas a poder ser violinista si eso es lo que quisiera ser y yo le dije no pues no tengo esos planes pero pero si me decía me preguntaba que de dónde que si había trabajado en algún lugar con mucho ruido con ruidos fuertes yo la verdad no me no relacioné ese hecho violento de aquella época con el daño en mis oídos todo comenzó porque pues me empecé a escuchar como un un silbido ahí al interior de mi oído y me fui cinco días después que no se me quitaba me fui a ver al médico y ya me hicieron los estudios pero bueno para hablarte de mi hermana ella ha elegido una vida bajo perfil ha elegido apoyarnos entre todos esos procesos de paz y de reconciliación con las víctimas pero ha preferido y entendemos que es su derecho a mantener la privacidad los medios pues no han dejado de enviarle sus paparazzis y dicen que es esta o que es la otra y hay como cinco fotos por ahí en internet diciendo que es esta no que es la otra que es la próxima y creo que es mejor dejarlo así porque pues entendemos que su derecho a la privacidad estaba mucho más pequeña cuando vivió la misma violencia que yo ella tiene siete años menos y le tocó vivir esa misma violencia extrema siendo una niña y creo que fue la princesa de mi papá todo el amor de su vida lo alcanzó a ver poco pero lo alcanzó a ver y a recibir solo amor de él entonces bueno mantenemos esos recuerdos y de ella pues se han dicho muchas cosas justamente porque como no aparece y no quiere aparecer y está perfecto que así sea pues se generan muchos rumores sobre ella incluso en algún momento estadísticamente su nombre pues terminó siendo más buscado que el de mi papá por ese misterio que la rodea un poco pero está en Colombia está en Argentina nosotros todos vivimos en Argentina vivimos juntos hace tiempo hace 26 años una de las cosas que somos grandes amigos no me imagino y me imagino que comparten y todo eso así que me parece genial que quiera estar bajo perfil yo creo que después de tener después de tener el apellido Escobar tener el apellido Escobar es bien complicado y mira que tan complicado es que una de las cosas que a mi dentro de todo me encojonó en el documental que vi fue como tu mamá tuvo que estar 18 meses en una prisión por simplemente ser la esposa de Pablo Escobar como tú tuviste que estar también un sinnúmero de meses en Argentina simplemente por ser Juan Pablo Escobar como de repente llegan a Argentina como este abogado se dan cuenta que ustedes porque tú te cambiaste el nombre se cambian el nombre están bajo perfil se dan cuenta quién ustedes son intentan sacarle dinero y entonces cuando tú ustedes querían hacer las cosas bien desde el principio ustedes van a las autoridades ustedes dicen mira esta gente no está este hombre nos está tratando de sacar dinero descubrió quiénes somos nosotros y los arrestan ustedes ¿cómo te parece hermano? es como que a ti te roban la billetera aquí en Puerto Rico le decimos eso está cabrón en Puerto Rico sí eso está cabrón es lo mismo que a ti te roben en la calle y entonces después te vas para la estación de policía a hacer la denuncia policial como corresponde a cualquier ciudadano y te dejan detenido por idiota ¿cómo te dejaste robar? ahora te quedas tú en la cárcel es lo mismo nos pasó algo así triste pero bueno y tardamos siete años en explicar de dónde venía dinero cómo venía esto porque la Corte Suprema puso una una pericia contable de doce contadores especializados en temas de lavado que era la acusación que nos habían hecho y finalmente los doce fallaron que no había ningún dinero ilícito que al contrario nuestros esfuerzos eran tendientes a demostrar la transparencia de nuestra vida y justamente eso lo que pasa es que los medios al principio te imaginarás si el juez que tenía a cargo la causa salía a mostrarse en los medios y a decir ya los tengo y los agarré a los Escobar son una banda de criminales somos la familia de Pablo Escobar pero no el hecho de que seamos familiares de un criminal no nos hace criminales y eso ha sido nuestra lucha hermano de poder ser reconocidos como individuos yo sé y me lo dijo el propio Rodrigo Lara el hijo del ministro asesinado por mi padre me dijo nada crece abajo de un gran árbol no de una gran sombra y es difícil generar tu propia identidad bajo la sombra tan grande que ha dejado mi padre y construir desde ahí un nuevo futuro y ser reconocido como el individuo que has querido ser es muy complicado porque siempre está el prejuicio y el prejuicio siempre gana y las noticias negativas son las que más venden y es el contenido que más se distribuye y el que más se ve no las cosas positivas entonces es una pena y creo que hay que cambiar eso y que está en nuestras manos se puede cambiar y yo sigo para adelante con mi vida independientemente de las acusaciones yo sigo para adelante y eso pues ya quedó atrás en el pasado pero fueron momentos muy difíciles en los que tu cara y tu nombre aparece todos los días en los diarios como culpable 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 pero el día que los 12 peritos dijeron esta gente no hizo nada malo y la corte ordena nuestra absolución ese día no salió nada publicado ese día no eso no pasa contigo nada más eso pasa en el mundo pasa aquí en Puerto Rico pasa en todo el mundo de repente una noticia un escándalo cuando de repente la noticia está aclarada un cintillo así de pequeña la noticia no sale nada exacto es una pena porque creo que con la misma irresponsabilidad con la que quieren destruirte pues con la misma proporción deberían aclarar las cosas de los escándalos que te arman pero bueno esa es parte del mundo el que tenemos donde hay una clara falta de valores humanos donde no hay lealtad donde no hay respeto donde vende la mala noticia vende el chisme vende es una pena yo creo que todos tenemos el derecho a estar mejor informados a recibir información seria de parte de medios que por lo menos presumen ser serios y es una pena la cantidad de barbaridades que escuchas que ves por ahí no pues es que tendríamos necesitaríamos varios programas tuyos para aclararlos hermano tú sabes tú sabes que lo del prejuicio real cuando tú me escribiste en mi cuenta de instagram de cierta manera yo lo leí y yo me me asusté eso es prejuicio yo me asusté y yo lo entiendo hermano pero yo me asusté y te lo digo públicamente entonces de repente yo se lo di comparto a mi esposa y me dice papi cuidado y yo no pero espérate es que es distinto y entonces es bien complicado y logro entender te logro entender a ti pero también logro entender las partes de acá porque la historia de Pablo Escobar todavía en el 2020 tu papá murió en el 1993 imagínate salió años después una serie que se llama El Patrón del Mar luego sale Netflix y tira narcos sale documental 12 años pan sale la historia y es una historia mira esto como salió lo del papá de la gueto sale esto esto salió de una manera completamente natural yo incluso no te seguía ni en Instagram no sabía ni que tenías Instagram yo no sabía mucho del hijo de Pablo Escobar o sea de ti Juan yo no sabía mucho y ahora me he empapado bastante para poder llevar esta entrevista y realmente aprender mucho y esto del prejuicio se tiene que acabar lo del prejuicio porque tú no tienes culpa de la vida que te dio tu padre tú no pediste ser hijo de Pablo Escobar ¿entiendes? y tú estás tratando de hacer todo lo contrario cuando empecé a ver todos los seminarios que tú das todas las charlas que tú das este hombre es completamente distinto a su papá sí hermano o sea lo único que sí me parezco es en la papada ahí sí ya me lo puedo anular pero pero no y te pones el bigote tienes mucho parecido a tu papá bueno es tu papá coño pero pero yo digo que menos mal no me parezco al chofer hermano eso ya pero mira yo lo que he querido es conservar las buenas enseñanzas ¿me entiendes? o sea sí le he hecho caso a sus buenos consejos y mi padre como todos los seres humanos no todo esto totalmente blanco o negro ni ni completamente malo ni completamente bueno hay una hay muchas historias entremezcladas de mi padre se ha dicho lo peor y es verdad y hay que respetarlo y también se ha dicho lo mejor y no sé si es tan verdad ha sido señalado por los medios de ser el Robin Hood el que ayudaba a los pobres y es verdad que ayuda a mucha gente pero también no podemos olvidar el origen y la sangre que hay detrás de todo el dinero que él utilizó para ayudar a tanta gente entonces yo tengo que caminar por una línea muy delgada en la que tengo que respetar a todos y a sus opiniones y lo que he querido hacer con la historia mía justamente como un proceso para para que yo pueda construir mi propia identidad y el prejuicio esté atrás y no siempre adelante mío la verdad la verdad es que he querido tratar esta historia con la mayor responsabilidad posible porque también involucra un tremendo poder casi que con tus simples palabras podrías destruir la carrera de personas el buen nombre de muchos y creo que esto no está para el chiste ¿me entiendes? no está para tomárselo tan liviano y poder salir a dañar la vida de personas simplemente porque haces un comentario y veo como se utiliza el nombre de mi papá para para justificar algunas acciones para comprometer éticamente a otros y veo como se lo manipula con total liviandad con total irresponsabilidad y no me parece yo creo que esta historia está para que la contemos pero con el mayor respeto por Colombia con el mayor respeto por las víctimas y siempre con la presente la invitación a la no repetición y es difícil porque pues ahí están los medios que hacen una glorificación de la actividad criminal de mi papá que mira en Netflix por ejemplo es una escena que muy poca gente olvida ok se me cortó un momentito te quedaste en la parte de glorificar y yo creo que no en glorificar y ahí vas a dar el ejemplo de la serie de Netflix si retomamos entonces te decía que que como se glorifica la actividad criminal de mi papá en Netflix por ejemplo cuando hay una escena que muy poca gente olvida y es él quemando dos millones de dólares y entonces claro los guionistas de Hollywood lo que hacen es ponerlo a él a mostrarlo quemando dos millones de dólares pues es una manera de mostrar el poder que tiene una persona pero es un poder irreal que no fue cierto primero nosotros vivimos en un país tropical hermano no hace tanto frío como para y segundo estamos llenos de madera como para tener que quemar los dólares esa serie esa escena de cuando tu papá en la de narco de Netflix está quemando dos millones de dólares es una escena que no es real es una escena que se creó para idolatrar el narcotráfico para como idolatrar de que este tipo tenía billetes con cojones exactamente hermano porque eso fue falso eso es falso supremamente falso yo escribí un pequeño artículo que se llama los 28 errores de la serie de la segunda temporada de Netflix que se hizo muy popular pues porque a mí me parecía que la gente tuviera claro qué tan fácil te mienten en la cara y hay hechos que son de público conocimiento que no sucedieron como lo muestra la serie ahí muestran por ejemplo un tío mío Carlos Henao lo digo con nombre propio porque me da pena por su historia por su familia y porque era un hombre bueno mira él vendía biblias era un tío mío y a él lo mataron lo torturaron y lo tiraron a la calle con un letrero acá en el pecho de los pepes por ser familiar nada más pero vendía biblias y en cambio en narcos lo ves vendiendo cocaína no biblias entonces hay una gran diferencia entre lo que te muestran y cómo te la pintan a lo que pasó en la vida real wow en tu vida real vendes biblias y en una serie te ponen vendiendo cocaína eso está cabrón imagínate hermano es una pena pero no les importa hablando de veneral una de las cosas que a mí que yo creo no yo estoy seguro no creo yo estoy seguro yo no vi el patrón del mal dos razones una era muy larga y no tenía tanto tiempo para dedicarle a una serie me quería enfocar más en mi trabajo que en una serie una y dos y dos veía como aquí en Puerto Rico y es para que le hables a Puerto Rico y a todos los países que se vio esta serie veneraban a tu papá de tal manera que a mí me molestaba y te lo digo sin con respeto y sin que me quede nada por dentro a mí me molestaba ver cómo idolatraban a Pablo Escobar y a toda la gente que estaba a su alrededor me molestaba y decía pero espérense corillo como ustedes o sea yo veía gente que me decía yo lloré cuando murió fulano de tal a mí mano mataron a fulano mano lloré no quiero me decían yo no quiero en la serie yo no quiero que cojan a Pablo Escobar no quiero verlo morir y eso es venerar a alguien idolatrar a alguien que hizo cosas muy malas entonces cuando yo vi esa fiebre porque en Puerto Rico esa serie se pegó incluso esa serie está en Netflix todavía en el mundo en el mundo entero hermano cuando aquí esa serie saca 30 y pico de puntos de rating era una barbaridad la daban en el canal 4 aquí en Puerto Rico se llama Guapa Televisión este es Juan y de repente yo veía eso y decía no yo no puedo ver una serie donde yo me sienta que quiero idolatrar al narcotraficante entiende a lo malo eso era yo y por eso no la vi vi gente la de narco porque era un poco más corta y toda la cosa pero no me sentí así no me sentí como que me dio tristeza cuando cuando mataban a los reales malos ¿cuál es tu sentir con esto de que idolatran y específicamente con esta serie del Patrón del Man? Mira yo ahorita te compartí y después se lo puedo mostrar a la gente si tú quieres una foto por el Whatsapp donde el contenido que me llega casi a diario por las redes sociales por los mensajes directos mírala ahí ahí está pues ahí tienes un gran tatuaje de mi padre y al lado está Wagner Mura este es un muchacho si mal no recuerdo de Rusia que me la envió pues idolatrando a mi padre justamente gracias a la acción de las narcoseries y como influenciaron ellos en su cabeza pues mira el tatuaje que se ha hecho incluso se tatúa también a Wagner Mura el actor de la serie con lo cual ahí ves una relación directa entonces yo te quiero contar un poco del Patrón del Mal pues me tocó aguantármela y vérmela para poder opinar de ella a mí no me gusta opinar de lo que yo no he visto ni de lo que no sé y la gran paradoja de esta serie es que fue escrita por víctimas de mi padre y yo no tengo ninguna duda de que estas víctimas lo escribieron con la intención de que esta historia pues no se repitiera y demás pero ¿qué es lo que pasó? terminaron construyendo y el mismo actor que lo representa genera una especie de empatía con la gente que es muy extraña pero que genera esa idolatría y esta serie se convirtió en contra porque en vez de ser un producto en contra de Pablo Escobar terminó siendo casi que una propaganda ¿no? en favor de su accionario criminal y no solo en Puerto Rico en muchos lugares incluso en algunos sectores en Colombia me comentaba la gente la gente se ponía a rezar para que a Pablo Escobar le fuera bien en la serie para que no el cargamento ese que estaba mandando si llegara a destino una cosa muy loca que yo tampoco puedo entender pues porque no es la vida real y como yo te digo yo amo a mi padre y se lo demostré hasta el último segundo de vida estuve con él la única persona que estuvo con mi papá el último año de vida fui yo de resto ahí no había nadie y no había nadie entonces me tocó cuidarlo y lo hice con todo el amor del mundo y de hijo y cumplí con eso y por eso hoy duermo tranquilo porque sé que hoy vivo en el exilio porque nunca lo traicioné el resto si vive por ahí en Colombia es porque algún acuerdo hizo entonces yo estoy pagando el precio de amar a mi padre pero no porque lo ame quiere decir que apoye su violencia al contrario o sea son dos relaciones muy diferentes y todo lo que hizo malo se lo dije en vida y no me queda nada pendiente de hablar con él porque todo y él más que nadie lo sabe donde sea que esté y por eso me dedicó su entrega a la cárcel de la catedral porque yo fui el único que no le aplaudía su violencia entonces y siempre nos quisimos y nos respetamos mucho y esta serie pues lo que ha generado es un personaje que además te puedo garantizar que no se parece en nada el personaje de Pablo Escobar en esa serie al de la vida real es un tipo el que muestran en esa serie que es un tipo ordinario chavacano que no no tiene nada que ver con el padre que yo conocí entonces entiendo y mira lo triste es que las víctimas que escribieron esta serie cuando les preguntaron que si habían consultado con la familia dijeron que no que no necesitaban hacerlo y yo no digo que es que me tengan que consultar nadie me tiene que consultar para nada pero pues nosotros tenemos una voluntad de contar la historia desde la verdad más cruda que hubiera sido mejor para el mismo producto y hubiéramos podido aprovechar esa oportunidad para educar a toda una generación que son las nuevas que hoy están idolatrando a mi padre que hoy piensan que es el modelo a seguir que hoy consideran que Pablo Escobar es un caso de éxito y yo no creo que mi papá sea un caso de éxito y déjame decirte por qué qué es el éxito para ti para mí el éxito es algo que tú puedes disfrutar en el tiempo verdaderamente ¿entiendes? mi papá no pudo disfrutar ni el 10% de su vida hermano o sea él se la pasó medianamente bien y muy entre comillas entre el año 80 y el 84 después la violencia se llevó todo y no pudo disfrutar nada de lo que tenía y eso es una parte que no te la muestran en las series porque donde tú lo ves se está escondiendo en hoteles en mansiones súper lujosas eso nunca fue así hermano mientras la revista Forbes decía que él era uno de los hombres más ricos del mundo yo estaba visitando los fines de semana a uno de los hombres que vivía de la manera más pobre del mundo entonces esas contradicciones solo las veíamos nosotros mi papá vivía en casas en escondido donde no había piso piso era de tierra donde de hecho caían goteras donde no había ventanas donde no había un refrigerador y era el hombre más rico del mundo no hermano esa riqueza quien no va a querer ¿qué porcentaje de lo que dice en las series de lo que dice en las revistas de lo que dice la prensa es realmente real o sea ¿qué porcentaje? ¿10-20%? nunca va a llegar al 50 eso sí te lo puedo asegurar está bien lejos de la realidad de todas las series es una pena hermano porque se hubiesen podido contar las mismas historias pero si tú le pudieras incluir ese par de capítulos donde nosotros estamos aguantando hambre pues el mensaje que le mandas a la sociedad es totalmente diferente quizá es la misma historia y déjame ponerte un ejemplo que algo bien bonito que a mí me pasó en Argentina hace unos años atrás cuando presenté mi segundo libro vino un chiquito de 13 años pero había cansado y vino con su papá y obviamente la gente después de que yo presenté mi libro y dije de qué se trataba respondía preguntas el muchacho se acerca y me entrega un sobre cerrado me dice para que lo leas después y lo vi que traía los dos libros que yo había escrito muy señalados con papeles con notas se veía como muy doblado que muchas veces lo había leído ¿no? y venía con su papá y me dice el papá me dice este muchacho me hizo viajar 400 kilómetros porque no vivimos en Buenos Aires sino cerca de Mar del Plata y me hizo viajar para conocerte y entregarte este sobre entonces me llamó mucho la atención de qué se trataba abro el sobre después me dice no, ábrelo después tranquilo el muchacho se toma una foto conmigo yo le firmé los libros y bueno se fueron yo conservo esa carta la mantengo al lado en mi mesita de luz en todas las noches ahí la tengo y en esa carta el muchacho me describe con 13 años es una carta de manuscrita que él durante desde los 8 años venía viendo todos los productos relacionados a mi padre porque su abuela él había visto a su abuela que estaba viendo una serie de televisión le preguntó quién era y era bueno Pablo Escobar ahí se entera quién es este señor y se fascina por el personaje y le empieza a pedir a sus papás documentales revistas libros todo lo que tenía que ver con mi papá las películas se vio todo y este muchacho me hace ese recuento y me dice y yo quería ser como tu papá y me encantaba esa vida y me parecía fantástica y no sé qué y quería tener ese poder y ese dinero y todo eso etcétera hasta que leí tus dos libros y entendí que no era una buena idea ser tu papá entendí que lo que yo quiero hacer en mi vida es ser periodista ser una persona de bien y entonces ahí dije yo miércoles este es el mensaje que yo quería transmitir con mis libros y con mis proyectos sobre mi papá y es la invitación a la no repetición este muchacho por todas las series por todos los otros libros por todas las otras cosas quería ser Pablo Escobar y Pablo Escobar y para adelante hasta que lee mis dos libros y me escribe él de su puño y letra y me dice gracias porque pues por tus libros hoy sueño con ser un periodista y no sueño con ser un mafioso y yo creo que ahí es donde está la diferencia en cómo tú cuentas una historia con responsabilidad o cómo la cuentas incitando al odio incitando a esparcir más violencia Popeye yo creo que ha sido uno de los que más dio entrevistas a nivel del mundo ya falleció hace un tiempo aquí en Puerto Rico Normando Valentín un gran reportero le hizo varias entrevistas cuando el patrón del mal estaba bien pegado donde de aquí de Puerto Rico viajaban a Colombia para poder entrevistarlo lo que hablaba Popeye me imagino que tuviste la oportunidad de verlo él hablaba de tu padre hablaba más de lo que sabía la verdad ¿cómo? él hablaba más de lo que sabía Popeye hablaba más de lo que sabía sí siempre fue una persona que dio opiniones que a veces estaban fuera de su propio alcance pero como no había nadie para controvertirlo pues los medios hicieron un gran negocio de él también pero no es real lo que él dijo no es real o sea ¿qué porcentaje? porque vemos hay mucha gente haciendo incluso han intentado coger tu nombre y decir yo he leído comentarios de gente que me sigue ah es que el hijo de Pablo Escobar no sabe nada era pequeño y yo me quedo y yo digo dígalo que imbécil este tipo este tipo está bien loco o sea era pequeño el hijo de Pablo Escobar era pequeño aquí en esta foto bien famosa esta es una foto la Casa Blanca la Casa Blanca cuando tu papá hacía lo que entraba a Estados Unidos como quería como Pedro por su casa y miren ahí ahí estás tú con tu papá esta es de las fotos más famosas de la historia de tu papá ahí estabas pequeño te voy a contar algo mira cuando mi padre manda a asesinar al ministro de justicia quería decirle a mi papá si tú tienes que defender tus ideas con armas pues tienes que revisar tus ideas wow ¿qué te lleva a pedirle perdón a a los hijos de Lara Bonilla y de Carlos Galán lo dejaste para el documental ¿fue el documental o realmente eso eso te te movía hace mucho tiempo en hacerlo en las últimas horas de vida de tu padre se despidió de alguna forma ¿qué fue lo último que Pablo te dijo si realmente estaba al teléfono cuando le tumbaron la puerta donde estaba escondido esos últimos días tu papá decía que el día que te cogieran que te quitaran no te dejes agarrar con vida hermano te Willy photographs de tanca de de 布 de tras un WordPress es en Ry top de tu ll hu p Gracias.